¡Qué placer estar aquí en Guayaquil! La ciudad en la que nací no venía hace 31 años y bueno, me enteré que están haciendo vino aquí en Ecuador, no es que la uva viene de afuera y aquí ensamblan el vino, no, se cosecha, crece aquí y estas uvas son uvas ecuatorianas. Estamos con Joel Carrizo, enólogo, él es mendocino, está ahora viviendo en el Ecuador, es su patria adoptiva, al igual que Puerto Rico es la mía, pero estaré regresando mucho a Guayaquil ya que tengo amigos y familia aquí. ¡Qué placer Joel tenerte en el programa! Un gusto conocerte, la verdad, bienvenido. Estoy emocionado, dos hemisferios, un proyecto que es un proyecto definitivamente arriesgado, pero que a la vez ya ha dado frutos porque están en varios países y la presencia aquí en los diferentes establecimientos comerciales en Ecuador es enorme. Vamos a empezar un poquito hablando de ti y luego de la bodega. Joel Carrizo es enólogo, es mendocino, cuéntame un poquito de tu trasfondo en el mundo del vino. Bueno, sí, yo soy de Mendoza, estudié allá en la Universidad Tecnológica, me recibí en Mendoza. Tuve un paso un poquito fugaz por algunas bodegas de Mendoza y mi experiencia en realidad la hice en general en Chile. Estuve viviendo unos cinco años en Chile trabajando allá. También otro excelente lugar para el vino. Sí, muy buenos vinos, muy buena calidad, buena fruta, buena actitud. La verdad que en ese sentido Chile tiene muy buen producto. Y bueno, ya para el año 2021, después de dos años de pandemia duros, donde en Chile fue muy estricto, la verdad, demasiado estricto, salió la oportunidad de venir a Ecuador con el proyecto que me presentaron. Y la verdad que fue, en ese momento yo necesitaba un cambio de unos años muy complicados, la verdad, en Chile, lejos de mi familia. Y bueno, nada, me interesó, me gustó lo que es el hemisferio, el proyecto y todo lo que, bueno, vamos a ir hablando ahora para que lo vayas conociendo. Y bueno, obviamente, los vinos y todo lo que nos permiten hacer acá, digamos, al ser la única bodega de Ecuador. Sí, es impresionante. Aparte, tengo un cariño especial. Conozco a Robert Wright, que está detrás del proyecto desde que éramos niños. No lo veo hace 31 años. Espero que Robert ve este en la vida. Y llegaré, llegaré, si Dios lo permite, de nuevo en el verano nuestro en Puerto Rico, que mi hijo está de vacaciones en julio. Julio, espero estar de vuelta y visitar la bodega, en la costa. Cuéntame de dos hemisferios. El nombre de por sí ya creo que es un nombre muy bien elegido, porque tal vez Ecuador es súper, súper, hiper conocido mundialmente por estar en la mitad del mundo. Exacto. Entonces, háblame un poco de la bodega. Bueno, a ver, la bodega se encuentra en San Miguel del Morro, que es un pueblo que está más o menos a una hora y media de Guayaquil, y es fácil de llegar. Es un proyecto muy lindo, la verdad, bastante arriesgado. Siempre hacemos hincapié, o cuando contamos la historia, de que a don Guillermo le decían que estaba loco cuando empezó con esto. Y bueno, efectivamente varios pensamos que sí, porque bueno... Pero loco estaba Steve Jobs, loco estaba Jeff Bezos, hicieron Apple y Amazon, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos empezaron, o sea, el proyecto empezó en el año 99 y empezó como uva de mesa, ¿sí? En esa época se inauguró un canal, en esa zona era como una zona muerta, no había ningún tipo de producción, y se hicieron algunas como licitaciones para producciones agrícolas, entre ellos uva de mesa, y es ahí donde adquieren la hacienda, que tiene 360 hectáreas. Sí, claro. Esto empezó obviamente con uva de mesa, al principio, que era el proyecto inicial, se plantaron 3 hectáreas de uva de mesa, y cuando dices uva de mesa, la uva compramos en el supermercado, que se pone con una tabla de queso y te la comes. Exactamente. En Estados Unidos es la Concord, por ejemplo. La uva de mesa que es totalmente diferente a la uva para hacer vino, ¿sí? La uva de mesa es una uva más... Más grande. Más grande, más carnosa, no tiene semillas. Bueno, para hacer vino queremos que la piel sea más gruesa, que la semilla esté, entonces hay distintas variantes respecto a eso. Bueno, como el proyecto inició con Guillermo Wright y un amigo, y como ellos dos eran apasionados del vino, quisieron ver la posibilidad de poder hacer vino en el Ecuador, ¿sí? Pero la primera barrera era producir buena fruta, fruta de calidad. De ahí nace todo. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos viajes que hicieron a distintos lugares puntuales, lugares vitivinícolas. Tu tierra, por ejemplo. Sí, norte de Argentina, norte de Brasil, trajeron pedazos de fracciones de la planta, digamos, sarmientos, ¿sí? Y eso lo plantaron acá, ¿sí? Y empezaron a hacer una reproducción vegetativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cortar un pedacito de la planta, dejar que enraíce y plantarla. Y así sucesivamente, hasta que fue un trabajo de varios años. Claro. Y llegaron a tener tres hectáreas de vitiviníferas, ¿sí? Una hectárea y media de Malbec y una hectárea y media de Cabernet Sauvignon. Vamos integrando la conversación con los vinos, porque la gente debe estar ansiosa. Eduardo, ¿qué piensa de esos vinos? Primera vez que voy a ponerle la nariz a un vino hecho con uvas del país que nací. Estoy emocionado. Bueno, brindo contigo. Empezamos con esta Armonía. Cuéntame un poquito de este vino. Bueno, esta línea Armonía relativamente es una línea bastante joven, una línea pandémica, le digo yo, porque nació en la pandemia. Y este es un rosado 100% Malbec. Hermosa nariz, ¿eh? Y es una nariz bastante frutada. Sí, aframbuzada. Exactamente, ¿sí? Predomina mucho la fresa o la frutilla. Sí, sí, sí. Y lo que hemos buscado con este vino... Ahí hay una hierbita también, por ahí una hierbilla. A ver, lo que hemos buscado... Este vino es uno, creo yo, de los más consumidos, sobre todo acá en la tienda que tenemos de Guayaquil. Sí, sobre todo por el tema factor climático, ¿sí? Este es un vino fácil de tomar, refrescante, frutado y que tiene un final en la boca un poco dulce, ¿sí? No sé si lo pudiste sentir. Fíjate, pensé que iba a ser más dulce, lo cual me entusiasma porque ya el vino dulce por ahí me... No me gusta tanto, me parece afrutado. Es una fruta natural, porque hay vino dulcificado, que es como una azúcar agregada aquí. Y la sensación afrutada, no dulce ni golosa, viene de la fruta. Exactamente. Entonces es como que te estás comiendo una fruta generosa. Es cuando la manzana, la verde es muy ácida, la roja es jugosita y levemente dulzona, pero de la fruta, no dulzona química, no dulzona... Muy, muy rico está. Este es un vino que nosotros la fermentación, cuando termina, digamos, no la dejamos terminar, por así decirlo, y dejamos unos gramitos de azúcar para que, bueno, tenga esa sensación de dulzor al final. Fíjate que el consumidor ecuador, ecuatoriano, perdón, es un consumidor que le gusta mucho el vino dulce. Sí, sí, sí. Es un consumidor que está en... Se está educando con respecto al tema vino. Sí, sobre todo con lo que es la bodega. Nosotros tenemos mucho... Estamos mucho en restaurante, en crucero, bueno, acá en Guayaquil, la bodega. Entonces hay un boom grande del vino que se está moviendo actualmente, que la gente va, quiere probar, le gusta, le interesa. Y, bueno, tenemos que tener este tipo de productos que tienen el gusto ecuatoriano, ¿sí? Está muy rico el vino. ¿Qué precio tiene aquí cuando alguien viene, un ser humano de carne y hueso, que no es un bloguero, un parlanchín como yo, y quiere comprarse un vino de estos? ¿Cuánto está la botella? Mirá, nosotros acá, esta es nuestra tienda, nuestra tienda de vinos de Guayaquil, donde estamos en este momento, y lo bueno que tenemos acá es que nosotros no tenemos, por así decirlo, sobreprecio. O sea, el mismo precio que vos conseguís en el supermercado, en el retail, lo podés conseguir en esta tienda. Este vino tiene un valor de 10 dólares. Uy, muy bien, 10 dólares. Y es versátil gastronómicamente, porque puede ir desde una fritada. Es el vino más versátil que tenemos justamente este rosado. Desde una fritada, puede ir también delicioso con un arroz con menestra y carne asada, puede ir con una hamburguesa, una carne de la barbacoa. Marito. ¿Qué gradación alcohólica tiene? 12 grados de alcohol. Está hermoso este vino. ¿Será de llevarme a Puerto Rico una botella? Puede ser. Este es el famoso vino engañoso, que uno se toma una copita, una copita, y uno no te da cuenta. Sí, te paras y entonces el amigo te tiene que agarrar un poco. Bueno, de hecho, nuestra línea de armonía este año ganó un premio de reconocimiento de precio y calidad. Entonces justamente más menos de un dólar. Está divino. Está divino. Está bien, bien rico, de verdad. Lo felicito. Bueno, y continuando un poco con la historia, digamos que, bueno, en esos viajes, como te contaba, trajeron esas fracciones en Sarmiento, pudimos tener tres hectáreas de plantación, y en el año 2006 salió nuestro primer vino, el primer vino ecuatoriano, que es el Paradojo, y que justamente lleva ese nombre mostrando todo lo que se logró, el paradigma que se rompió a la hora de hacer vino. Porque... El Paradojo es, ¿qué hubo? Es 50% Malbec, 50% Cadernes Oñorga. En ese momento se hicieron dos barricas, una barrica de Malbec, una barrica de Cadernes Oñorga. Ese vino tiene 18 meses de añejamiento. Y, bueno, salió nuestro... El roble de ustedes es francés, americano. Francés y americano. Usamos los dos. Buscan poder y finés. Poder y finés. Sí, y a la hora de hacer los cortes, generalmente toda esa parte es de forma degustativa. Entonces vemos cuál... Por dónde... Se comporta mejor. Sí, porque todos los años la fruta es diferente. Claro. Y entonces no podemos siempre seguir con la misma receta, digamos. O sea, tenemos que sacar el mejor producto que tengamos en el momento. Hablemos del clima un ratito, porque la gente que nos está viendo es Ecuador, calor, llueve, ¿cómo crees? Porque la gente piensa que el vino necesita frescura, altitud, mucho sol, no mucha lluvia. ¿Cuán difícil o cuán arriesgado es que de repente esté todo y cae un aguacero, un diluvio de estos, o el calor se te dispara? O sea, ¿cómo pueden hacer vino en Ecuador? Es la pregunta. Bueno, estamos justo en el momento crítico de lluvia y todo eso. Bueno, es un poco también el tema del gran desafío de hacer vino acá. La planta. ¿Cómo se comporta la planta con respecto al clima, al suelo? El clima es un clima donde estamos que tiene una mínima histórica de 17 grados y una máxima que puede rondar entre los 33, 34 grados y todo el año va a ser así. Entonces, estamos a 10 kilómetros lineales del mar. De hecho, en nuestro viñedo tenemos algunos fósiles de mar, no sé, con chistas de mar, que puedes encontrar. Eso nos hace pensar de que en algún momento eso pudo haber sido mal. Por factor clima, la planta se comporta de una manera totalmente diferente a lo que está escrito en los libros. Por eso te pregunto, tú has hecho vino en Argentina, en Chile, países súper conocidos a nivel mundial por su vino, y ahora en Ecuador. ¿Cuán distinto o por qué es distinto o en qué es distinto hacer vino en Ecuador versus Chile o Argentina? Bueno, la primera diferencia es que tenemos dos cosechas al año. La planta tiene un ciclo vegetativo de un año, digamos, en los países del hemisferio norte y del hemisferio sur. Ese ciclo vegetativo comprende un periodo donde la planta se cosecha, después la planta se poda, que es lo que se alza a la edad de conducción. Después viene el periodo frío, donde la planta guarda toda su reserva en sus raíces y queda como si estuviera muerta, digamos, durante tres meses, tres, cuatro meses. Y después de eso empiezan, los primeros calores, empiezan a crecer de manera vegetativa y después de manera reproductiva, que la parte reproductiva de la planta es el racismo. ¿Sí? Es la descendencia que dejan. Bueno, y después se cosecha y se hace el vino. Eso dura un año. ¿Acá? Acá en Ecuador dura seis meses. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosechas al año y esa es la primera diferencia que tenemos con respecto a otras partes del mundo. Y también es un desafío doble porque obviamente en ese trayecto que son seis meses donde la planta hace todo su ciclo vegetativo y reproductivo, tenemos que cuidar muy bien la planta para poder tener la mejor calidad de fruta. Claro. ¿Sí? Bueno, eso no da la posibilidad de tener dos cosechas. Una la tenemos más o menos entre mayo y junio, ¿sí? Y la otra la tenemos a principios de octubre. ¿Sí? Que incluso de hecho en este momento todavía queda un tanquecito ahí terminando su fermentación. ¿Qué bien? ¿Cuántas uvas hay sembradas en la bodega dolemiferia? ¿Cuántos varietales? Tenemos doce variedades de uvas. Ya. La Malbec, Chardonnay. Tres blancas y nueve tintas. Ya. Las blancas son Chardonnay, Sauvignon Blanc y Dianier. Ya. Y de las tintas tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon, Marlowe, Petit Verdot, Ancelota, Tempranillo, Sangiovese, Pinot Noir. Y no sé si me estoy olvidando de alguna. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo les voy a poner el enlace para que vean el link, las redes sociales de la bodega. Vamos al Tomás Carlos. Carlos, vi a mi amigo Robert Wright en las redes hablando de este vino. Creo que es un tributo a alguien especial de la familia. Sí. Don Tommy, como le dicen la familia y los amigos, sí. Es el papá de Guillermo Wright, que actualmente es dueño de la bodega, sí. Y bueno, don Tomás tuvo seis hijos, sí. Entonces, el Tomás Carlos es un vino en homenaje. Seis hubas, las seis hubas. Qué maravilla. Son seis variedades, cada variedad representa a un hijo. Claro, qué lindo. Y bueno, es un blend de... ¿Qué predomina? Cabernet Sauvignon. A ver, tenemos 25% Cabernet Fra, 25% Malbec y tenemos 12,5% de Tempranillo, 12,5% de Ancherota. ¿Qué es Ancherota? No conozco esa uva. Ancherota es una variedad de uva que normalmente es como una tintorera, por así decirlo, una criolla, ¿sí? Ya. Es una variedad que tiene un perfil... A ver, es medio complicado sacar un 100% Ancherota, ¿sí? Normalmente va en blend y en corte. Es una variedad que tiene un color bastante intenso, ¿sí? Y en general es un color que nos ayuda a... Además que nos ayuda en perfil aromático, nos ayuda también a realzar el cuerpo y el color del vino. La nariz de este vino está divina, obviamente la pimienta del Cabernet Fra, la tiene la nota violácea o de violeta del Malbec. Bueno, le contamos a la gente que este vino tiene 24 meses de añejamiento en barricas de roble francés y americanos de primer uso. Sí, ahí está también esa nota de la barrica de la vainilla. Aparece. Las especias, pero está la fruta de bosque. Está bien, está bien bonita la nariz de este vino. Es un vino perfumado, le llamamos nosotros, nos gusta decirlo. O sea, es bastante, bastante, una nariz con mucha personalidad. Y es un vino que, bueno, actualmente es nuestro tope de gama, ¿sí? Y la historia de este vino también es muy linda porque nosotros trajimos variedades para poder experimentar porque no todas las variedades de uva se han podido plantar acá y no todas las plantas llegan a dar la madurez fenológica del racimo que necesitamos, ¿sí? Entonces, este vino fue un experimento que trajeron variedades como Sangiovese, Tempranillo, bueno, Sangiovese no está en este vino, pero se trajo con esa tanda, Tempranillo, Petit Verdot, Cabernet Frank y resulta que, bueno, son las variedades que mejor se dieron en el viñedo y son las que, bueno, obviamente componen nuestro... Me gusta el vino porque tiene dos cosas para mí que son claves, tiene buena acidez y el vino tiene que tener incluso los tintos porque la clave de los blancos es la acidez, pero el vino tinto cuando es de frutas o de lugares calientes del mundo o cuando tienes un vino potente se puede desbordar y puede ser un vino dulzón, goloso, puede terminar siendo un vino desarticulado, aquí hay una linda acidez que te invita a un pedazo de carne, aquí ya me provocó comerme una entraña con esto o algo más, tal vez un tomahawk o un ribeye, tiene eso y lo otro que me gusta mucho es que tiene equilibrio, tiene buen equilibrio, está todo en su lugar, está la fruta presente, está el roble bien integrado, está el alcohol que está en un rol secundario o terciario, hay algunos vinos que te queman el alcohol, está muy bien hecho este vino y lo digo esto con respeto, si me lo sirven a ciegas yo no diría esto es un vino de Ecuador, pienso que es un vino tal vez del sur de Francia porque yo en el mundo del vino hablo a veces de vino del nuevo mundo, vino del viejo mundo, hay muchos sitios en el nuevo mundo, sobre todo Estados Unidos donde sientes la fruta primero y vino del viejo mundo tal vez sientes la tierra primero, sientes esa mineralidad y aquí hay ambas cosas pero hay una mineralidad está súper rico de verdad, está súper rico. es que a ver, justamente es un poco de lo que yo hablo cuando me preguntan por los vinos de acá y a mí siempre me gusta recalcar que los vinos de acá tienen tipicidad ecuatoriana, no sé, por ejemplo los blancos tienen mucha nota fruta tropical, puede encontrar maracuyá, piña, que en otros lugares no lo encontrás, entonces siguiendo esa línea nosotros respetamos mucho a la hora de elaborar vino y tratamos de que el vino se exprese tal cual se puede obtener y tal cual pueda llegar a madurar la fruta con respecto al clima, al suelo y obviamente lo que tenemos en la copa es un trabajo muy delicado de que tenemos cinta de selección, trabajamos muy delicadamente en la hueva para poder realzar la calidad porque nuestro desafío mayor es básicamente que nos reconozcan como un país vitivinícola, y lo están haciendo, están trazando la ruta por la que luego esperamos otros camines y de eso se trata, ser pionero, ser líder, te agradezco Joel, la verdad que son vinos ricos, bien hechos, correctos, no pensé que me iban a gustar tanto, pensé que iba, estoy franco, pensé que iba a hacer una entrevista donde iba a probar unos vinos distintos que iba a tener que hacer en mi mente un ejercicio de decir, bueno, están empezando, es una industria nueva, tal vez de aquí a unos 15, 20 años tendrán potencial, no, ya están ricos, los puedo ver en un restaurante en Puerto Rico, en Miami, feliz de la vida, ¿en cuántos países están? A ver, nosotros actualmente exportamos a Panamá, a Estados Unidos, España, Alemania, estamos ahora cerrando justo en este momento con Inglaterra, qué maravilla, hay que llevarlos a Puerto Rico, si ya están en Estados Unidos, Puerto Rico es parte del mercado común, aduana de los Estados Unidos, los productos entran obviamente con toda la regulación que entran a los 50 estados, los felicito, estoy emocionado, me han gustado estos vinos, estoy loco por regresar e ir a la bodega a visitar, si Dios lo permite, se va en verano, y probar los otros vinos, o sea, si hacen 12 vinos, me faltan 10, no, no, tenemos 12 variedades de vinos, pero tenemos 28 etiquetas, me faltan 26 por probar, o será que me quedo a dormir en la bodega, cuando regreses, si venís, vas a probar el primer espumante del Ecuador, uy, qué maravilla, qué mejor, qué mejor que eso para cerrar, Joel y Joel que están aquí con nosotros, muchas gracias, visiten bodega dos hemisferios, esta entrevista, compartan a todos los amigos del Ecuador, y los que tengan familiares del Ecuador, como mi esposa, por ejemplo, que está casada con un ecuatoriano, si vienen por acá, si ven en los estantes, en las perchas, en los supermercados, apuesten a, al Ecuador y sus posibilidades, bodega dos hemisferios muy, muy ricos, acuérdate de suscribirte al canal, darle share, y estoy emocionado de que mi primera entrevista de vino fuera de Puerto Rico, o sea, en Guayaquil, la ciudad que nací, salud, salud. Gracias. 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 Gracias.